El senador Gonzalo Yáñez, de el Partido del Trabajo. Con licencia de la Presidencia, senadoras y senadores de la República, pueblo de México. Últimamente hemos escuchado hasta la fatiga por parte de la reacción conservadora y la rancia derecha que el INE no se toca, lo cual implica, cínica e hipócritamente, que la corrupción no se toca, que el fraude electoral no se toca. Insistir en decir que el INE no se toca es como decir que la Constitución no se toca, que la ley no se toca y entonces con ello quieren anular e impedir el funcionamiento del Congreso mexicano, cuya esencia es crear, modificar y abrogar leyes. No quieren que el INE se toque porque actualmente el INE no es autónomo, está controlado por una mafia antidemocrática. Este INE de Lorenzo Córdoba no es sólo árbitro vendido, es otro jugador del equipo de los conservadores, mochos y oligarcas. Además, este INE alorenzado se ha convertido no sólo en un partido político, sino además es caro y colmado de derroches y privilegios. Urge la transformación democrática del Instituto Nacional Electoral. Sin un INE democrático no se puede garantizar la plena democracia en México. Más del 80% del pueblo que es el verdadero soberano quiere y reclama cambios en el INE y en la legislación electoral que acaben para siempre los fraudes electorales. Por ejemplo, tenemos el megafraude electoral del narcoestado que se llevó a cabo este año en el estado de Durango. Nunca se va a olvidar el descomunal fraude del 2006, la compra de la elección presidencial en el 2012 y en el 2018 se impuso la voluntad popular a pesar del INE por la masiva y apubillante fuerza popular de más del 53% de los electores. En el 2023 ya no se debe de permitir que se defraude la voluntad popular ni en el Estado de México, ni en Coahuila, ni en Tamaulipas y mucho menos en el 2024. Hoy más que nunca es vigente la bandera del maderismo revolucionario del sufragio efectivo. El sufragio efectivo es el voto universal, libre, secreto y directo. Esta santa y sagrada lucha democrática se volvió a expresar en las calles de México el pasado 27 de noviembre, en la movilización política más grande de nuestra historia. Por eso, en el Partido del Trabajo apoyamos la iniciativa de nuestro presidente demócrata, líder y patriota Andrés Manuel López Obrador. Apoyamos el popularmente llamado Plan B y cuentan con nuestro voto a favor. Y le recordamos que el próximo año saldrán del INE tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama y elegiremos a nuevos cuatro consejeros que encarnen el principio rector de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El INE sí se toca, no se debilita y se transforma a favor de la democracia. Nosotros no somos lacayos del señor X, nosotros somos, junto con todo el pueblo de México, honorables luchadores al lado de López Obrador. Muchas gracias.